¿Qué tal? Buenas noches. Sí, fue importante porque es lo que queríamos abrir, abrir el marcador antes de los primeros 5 o 10 minutos, y bueno, creo que se dio y sirvió para la clasificación, más vale también. Vimos que en el primer tiempo tuviste algún problema rodilla izquierda, ¿por eso fue el cambio? Un minuto, hice una falta, me la cobra a mí el árbitro, yo solamente voy a la pelota y me termina chocando él y me golpea con su rodilla en mi rodilla, y se me entró a vencer y cada vez que pisaba, pisaba en parte, sentía que se me iba a salir, que se me vencían los ligamentos y bueno, aguanté el primer tiempo como pude, quería terminar 2 a 0 arriba por lo menos como para irme bien y bueno, en el vestuario se tomó la decisión de que me quedaba afuera. ¿Y qué pensaste? ¿Sigue doliendo? ¿Puede ser complicado? ¿Habrá sido el golpe nomás? No era tanto el dolor, sino la molestia, como que sentía que se me movía, pero quizá porque estaba caliente un poco no me duele, quizá ahora en el viaje ya siente algún dolor, pero haré las cosas como corresponden en la semana para poder estar el domingo.